¿Cuántas veces vuelve a amanecer? Ay, dime cuántas veces vuelve a anochecer ¿Cuántas veces tiene que llover? Ay, dime cuántas veces vuelve el sol a aparecer Mírame a los ojos, acércate Y dime que mañana ya no va a llover Mírame a los ojos, abrázame Y dime que mañana podrá brillar Mírame a los ojos, abrázame Mírame a los ojos, abrázame Mírame a los ojos, abrázame ¿Cuántas veces volveré a soñar? Ay, dime cuántas veces voy a despertar ¿Cuántas veces tengo que caer? Ay, dime cuántas veces me voy a poner de pie Mírame a los ojos, acércate Y dime que mañana ya no va a llover Mírame a los ojos, abrázame Mírame a los ojos, abrázame Y dime que mañana podrá brillar Mírame a los ojos, abrázame 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 ¡Gracias! ¡Gracias!